De la zarza ardiente, oh Señor, me encargaste traer a tu pueblo a esta montaña sagrada, para contemplar tu gloria y recibir tu ley. ¿Qué fue lo que dejé sin hacer? Yo soy, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás a otros dioses ante mí. Ni tampoco los harás de ninguna imagen grabada. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda que el día del sabbath es sólo para orar. ¡Honrarás a tu padre y a tu madre! ¡No matarás! ¡No serás adúltero! ¡No fornicarás! ¡No prestarás falso testimonio contra tu prójimo! ¡No desearás la mujer de tu prójimo! ¡No desearás la mujer! Escrito por el dedo de Dios. Ve, llévaselas, porque mi pueblo se ha corrompido.